Vamos a la mañanera del presidente López Obrador a ver qué está pasando. Terminaron y por eso se confunde y se piensa que es un gobierno que no invierte. Estamos invirtiendo más que nunca, nada más que en beneficio de la gente pobre. De los que más lo necesitan. Antes lo explicaba yo hace unos días. Entonces, el gran negocio era el robo de los bienes nacionales por particulares. La transferencia, el traslado de bienes nacionales a particulares nacionales o extranjeros. Eso es la privatización. Busquen el diccionario y privatizar es convertir lo público en privado. Durante todo el periodo neoliberal eso fue lo esencial, a eso se dedicaron. Y el presupuesto ni siquiera se destinaba al pueblo, ni siquiera una parte de ese presupuesto. Repito, el gran negocio era el saqueo, el pasar los bienes de todos los mexicanos a particulares. Pero, ¿podían haber destinado algo del presupuesto público al pueblo? No, también el presupuesto estaba utilizado para facilitar el saqueo. Entonces, el presupuesto se utilizaba para pagar sueldos elevadísimos, para colmar de atenciones, de privilegios a la alta burocracia, una burocracia adorada, para sobornar a legisladores, para amaiciar a medios de comunicación, con honrosas excepciones, con el propósito de respaldar la política de saqueo. Entonces, no le quedaba nada al pueblo. El gobierno estaba ensimismado. Entonces, ahora todo el presupuesto, aún pagando servicio de deuda y la nómina, todo lo que se recauda y se puede liberar, se destina al pueblo. Entonces, como ya no hay... Bueno, son las palabras del presidente López Obrador. Más adelante volvemos a Palacio Nacional a la mañanera de este martes. Más adelante volvemos a Palacio Nacional a la mañanera de este martes.